Sara Castrijón fue una fotógrafa, fue una fotógrafa retratista que nació en el año de 1888, a fines del siglo XIX, y inició su carrera profesional, puso un estudio en la población de Teletelolapan hacia el año 1908. Sara Castrijón fue una mujer que integró una familia de siete hermanos, entre ellos estaba mi abuelo, Sara nunca tuvo hijos, vivió sola toda la vida, y fue quien se encargó de cuidar a mi abuela desde pequeña, ella la educó y la vio crecer hasta el día de su matrimonio. Se podría decir que ella es mi bisabuela realmente. Ella se dedicó a tomar fotografías de la gente, pues de retratos de paseos, de los edificios, de la iglesia, de su pueblo, y en general sus fotografías fueron retratos. De las primeras fotos que tenemos, que hemos registrado de Sara Castrijón, son dos. Una es una foto de paisaje, es una foto documental, del campo alrededor de Teletelolapan, de su pueblo natal, y la otra es del empresario Salgado, que era una persona muy notable para su tiempo, y él era el puntal del desarrollo económico en la región. Cuando personalidades o ciertos batallones pasaban por la región, invariablemente iban a tocar a casa de Sara para que les tomara una fotografía. Y es muy extraño, o bueno, más bien es muy curioso el dato, o pensar que una mujer en esos tiempos podía en cierta forma comandar a todo un batallón para dirigirlo, y poder ubicarlo de cierta forma y tomar la fotografía. Entonces ella pues empieza a tomar fotos. Ella, pues como el resto de la población, ha de haber estado sorprendida, pero eso no le impidió empezar a tomar las primeras imágenes que conocemos de la revolución en Guerrero, y también las primeras imágenes tomadas por una mujer, por una mexicana. Esta trayectoria de ella, sobre la cobertura de la revolución, se va a extender toda la década, toda la década de conflicto armado. Ella lo va a cubrir, todas las facciones de combatientes van a pasar por su estudio, salgadistas, maderistas, huertistas, carrancistas, todos, todos van a pasar por su estudio. El trabajo de Sara siempre fue profesional y siempre fue organizado. Se podría decir que ella no estuvo realmente o directamente en una batalla, sin embargo, siempre fue buscada y requerida por todos los que visitaban la zona. Tenemos calculadas unas 20.000 fotografías, por lo menos, tomadas a lo largo de 10 años de revolución, de lo cual, pues solo han aparecido unas 500 fotos. Entonces, fue a partir de estos materiales que nos propusimos trazar la trayectoria de una mujer singular para su tiempo, la primera mexicana que toma fotos de la revolución y posiblemente una de las primeras mujeres que a nivel mundial toma fotos de un evento bélico. Ese es el valor del trabajo de Sara Castellón. Una imagen en particular creo que es muy interesante es la fotografía que tomó a Amparo Salgado, a la coronela Amparo Salgado, porque es el clásico retrato, una mujer posando con un fondo. Y lo interesante es que ella tiene un vestido, ella se ve muy femenina, un vestido floreado, sin embargo, tiene sus cananas cruzadas en el pecho y está sosteniendo un rifle. Y sabemos que ella sí estuvo al frente, en el frente de combate, ella sí tomó las armas, no fue solo la pose para el recuerdo, sino efectivamente ella combatió, ella se incorpora a la tropa salgadista. Se pierde su recuerdo por ahí, pero bueno, el hecho es que ahí quedó su imagen, y esa es una imagen que desde mi punto de vista es equiparable a la de la delita. Sin embargo, la delita no fue combatiente. Ahora sabemos por las investigaciones que ella acompañaba a un cuerpo del Ejército Federal, pero ella no fue combatiente. En cambio, Amparo Salgado sí fue combatiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!